No como pensas, no, tonta Esta situación que ya no la voy, ya no la voy Pero ya me he puesto tan solo porque deje de tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cales Y ahora me dice yo, oye, te lo buscaste Tonta Como quiere, 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 quiere Se me viene trabajando, tonta, tonta Que la noche le doy a tu trabajo No como pensas, no, tonta Esta situación que ya no la voy, ya no la voy Pero ya me he puesto tan solo porque deje de tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cales Y ahora me dice yo, oye, te lo buscaste Allá suplicamos el dueño de un vehículo Placas P-924-GZQ Duplicamos el dueño de un vehículo Placas P-924-GZQ Por favor, de movilizarme, por favor Cascabel Para de Cascabel Esto sigue la pieza, sigue la pieza Solo para la familia Chumil, Chumil Allá al sector nuevo amanecer El gran de los encuentros Donde vamos a estar para El 24-25 de noviembre En casa de las familias Chumil Chumil Félix Chumil y la agrupación Marek Cuando no tengas que ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Es el derrido de la cerveza Cuando las ganas me soñó Es el derrito sin razón El vencer de las soledas Que te hemos dado a su ciudad Y romperé tus botón Yo quemaré tus cantas Para comerte más Para comerte más Yo romperé tus botón Yo quemaré tus cantas Para comerte más Para comerte más Si logré sobrevivir Arrumpo a ti y me hablas Preguntarás ¿Dónde estás? Preguntarás ¿Qué te pasó? Me voy a poner a fumar Si como vaya nada más Todavía es tarde Vamos a ver Si todavía es tarde Vamos a soñar Yo romperé tus botón Yo romperé tus botón Yo quemaré tus cantas Para comerte más Para comerte más Yo romperé tus botón Yo romperé tus botón Yo quemaré tus cantas Para comerte más Para comerte más Para comerte más En su marido Orquesta Para todos los amigos y amigas También para Juanita Salud para Juanita Macario De San León Americana Muchísimas gracias Por la invitación Hacia el maestro Félix Chumil Especial a la familia Macario Mejía Para Don Pedro Macario Algua Vamos a seguir entonces También para el amigo José Zapeta Cortés Ándale compadre José Zapeta Cortés Descontando la música Mi amor Ya vengo Me voy a un estado Como tú Lo que yo veo No sabes No miento Pide algo No hay gracia Después Cuando vuelvo Amor Ya, ya, ya vengo Me voy a un estado Como tú Lo que yo veo No sabes No sé No sé Que ya no gritan Tienes Cuando vuelvo Se cansó De llamar Quiero de pollo Jamás Llegaron La truquera Rufes Y la charriada Y a todos los rayos Me pidieron Que cantara Bruder Canta ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que la gente me pide No puedo decir que no ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que después del asado Me pidieron una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Que ya no es ¿Qué culpa tengo yo? Te lo puedo decir que no Oh, 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 oh Quiero después yo jamás Llamaron a un taxi que me dejes caer en casa Y todos los conflores en el aire Todo el mundo esperándome Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me pide no puede decir que no Eso qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado me pidieron una canción Eso qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Entiéndame qué culpa tengo yo Te tengo por dar así que no Oye amiga, oye amiga Tú, 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 tú te quedas, te quedas Yo me voy a echar en el asado Con mis compas explosivos Y feliz chubil y su maripón cristal Amor, yo te cuento Que yo no estaba al baile, no tenía solo Tú sabes, no, 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 no La gente me enfocaba así que Estaba dentro de llamar Que no recuerdo jamás Tu traigo y su hija Y su hija me enfocaba así que Estaba en el asado La foto publicada Tú sabes que son trupeadas ¡Santi! Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me pide no puede decir que no Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me pide no puede decir que no ¡Santi! 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 Muy bien pero ahora seguimos con más Con una de la música Ahí uno, todos ustedes Un pico de acá de chico Ah, chico tercero eso Un saludo ahí para todos Que les guste bonito Música 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 Yo te sueño, pero me siento que no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué lograría, daría mi vida por directo a todos Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero Eso, para mi gente, fue el tercero Este es el Pedro Macario, mi familia, gracias Hola, Maristón Hola, familia Macario Muy bien, si hay un poco más Un poco más de música merengue para compartir en esta noche A ver, gracias a la compañía Macario Mejía Eso, saluditos hoy para todos Y lo más bonito, vamos con esto que dice Oye, Mami A través de Estrella Radio En la grande sola Junto fue tu solo de los dos Y para nosotros Tu hogar Todas las nubes tendrías al sol Y en tu mirada el amor Y en tu respuesta a ti Y para tu dolor Te conocí Y él se fue De los caminos pintados de gris Llegué a las flores del jardín Y de los ciudades Te lo querí Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y yo no sé si me despido Llegué a las flores del jardín Y yo no sé si me despido Que yo grito No sé si me despido Ya lo ves Yo no estoy loca Y subí en los calles Te fue por yo Otra vez Vaya para los amigos de Camanigual Para el amigo Rey Vaya Rey Echen copas Gruda el Rey Quienes los citar En un mando alto Se le fue Corre Correando su vieja corredor Pisa de cadena Aquel que se marchó Quien se le ocurre Correando Y los muchachos El padre le llamaba loca Yo no soy de los hijos Dejándose y quiero ver Y yo grito Señor, ya lo ve Yo no estoy ni loca Me sube el hogar Y el cuerpo Y los muchachos del barrio Le llamaba loca Yo no soy de los hijos Dejándose y quiero ver Y el humano Señor, ya lo ve Yo no soy loca Es sobre los calles Pero fue por vos Loca, loca, loca Loca, loca Loca, 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 loca Loca, loca Esto que sigue la pieza, que sigue la pieza, que sigue la pieza Acá con los amigos de Chico Tercero Especial para la familia Macario Mejilla Para Juanita Macario de San Ayoko Americana Muchísimas gracias por la invitación Hacia la maestra Félix Chiumin Nosotros estamos muy agradecidos con ellos Para Don Pedro Macario Igualway Familia Muchísimas gracias Para los amigos de la asociación De jóvenes, migrantes, explosivos ¡Gol! 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 La alegría ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros vamos a seguir presentando como de la música para todos ustedes solo para el amigo, José Zapate Cortés disfrutando la música, muchísimas gracias nosotros vamos a seguir presentando, como asegurare la música para todos ustedes también para acá vamos a saludar a Anderson Chumil desde Houston. Disfrutando esa gran pieza al estilo del maestro Bill Chumil Hay cerveza, hay cervezas Yo no conocía La mágica sensación Hoy sé que te amo Y poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Quieres mi vida y en mi sol Quieres el aire que respiro yo Tú eres mi vida y en mi sol Quieres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Yo para ti Quieres mi vida y en mi sol Quieres el aire que respiro yo Quieres mi vida y en mi sol Quieres el aire que respiro Quieres el aire que respiro yo Quieres mi vida y en mi sol Quieres el aire que respiro yo Para ti Y poco a poco yo Te llamo el barato Algo famoso Chivo Para allá nos vemos el 9 de octubre Alguien canto en Chihuahua Vaya Chivo, vaya Chivo Vaya Chivo Voy por mí Y yo conseguí Que tú te fijes en mí Ya he inyectado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera que no soñé En que tú me pudieras amar Y ya no sé Y ya no sé Quienes que te voy a olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más y más y más Solo Solo me queda esperanza Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces I have done with you Solo para enamorados Y decepcionados también Y decepcionados también Ay, para ahí, venda Cuando sabe No sé No sé Tranquilo noimar Y ya no sé Si te voy a olvidar En que tú me pudieras amar Ya no sé, ya no sé Quién te temo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Y cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperarte besando Y en tu beso existe tu amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperarte besando Y en tu beso existe tu amor Entonces, ahí estaré yo Eso, gracias, seguimos con más Vamos presentando ya con los últimos minutos Que por acá nos quedan De nuestro concierto, por acá con todos ustedes Amigos de acá de Chihuahua, Chihuahua Tercero Eso, gracias a la familia Pancario Mejía Continuamos con más, listo Comenzando Todos invitamos a S9 Allá en Chihuahua En casa de Robosa Chivo Todos invitamos Estaba ella muy triste cuando ella apareció Que lo que me ha sido me ha olvidado Mis amigos dicen que soy un soñador Por eso me ha dicho que soy un soñador Y le dije morena que era para mí Ella es la mujer más bonita del este Entonces yo no tengo soy oro cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por eso me voy a dar la guerra Ay, es amor Ay, es amor Es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Y que viva el amor compadre ¡Vaya! Estaba ella muy triste cuando ella apareció No te voy a enseñarme a olvidar Mis amigos, mis amigos, mis amigos, soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Para la vida le daré todo mi amor Solo tengo escuchado en ese plato Por eso me dice que soy un soñador Y le dije morena que era para mí Ella es la mujer más bonita del este Y yo no tengo soy oro cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por eso me voy a dar la guerra Ay, es amor, ay, ay, es amor, es amor Ay, es amor, ay, ay, es amor, es amor Vaya para la familia Macario Mejía, para don Pedro Macario Vaya para María Mejía Vaya Marisol, para toda la familia Macario Mejía Para Juanita Macario Te prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe ya Solo he querido, oh, 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 así me dejas Sabes lo que mañana irás con otro a la luz Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ninguna vida Pues conmigo conociste el amor Pero qué bonito recordar momentos maravillosos e inolvidables Recordando la década de los 70s y 80s Para mi hermano, hasta allá en el cielo con mucho amor Te prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he querido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la luz Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que esa vida que quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor Eso, don Alejandro Huertas Saludos de especiales 9 de octubre, nos vamos allá en Chihuahua Esto sigue poco flaciendo Ya estamos en directo y final Es el concierto para todos ustedes Muchísimas gracias A la familia Macari Mejía Especial para don Pedro Macari Huertas También a doña María Mejía A toda la familia, muchísimas gracias Especial para Juanita Macari Y a la estrella americana También para este 9 Les invitamos allá en Chihuahua En casa del famoso Chivo La Fuerza Franco Y Félix Chirmin Oh, antes de irte Quiero decirte Que soy muy triste Bueno, te amo No, quiero perderte Sea mi muerte Al no tenerte Te amo Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, tía No conoces tanto sin ti Te amo Vengamos cerca de ti No te voy a nunca, tía No conoces tanto sin ti Te amo Te amo Es que te amo, chiquita No te amo No te amo No te amo No te amo Te amo Te amo Te amo No te amo No te amo No te amo Te amo No te amo Ok, ok A seguir disfrutando A seguir gozando Y ya nos estamos despidiendo de todos ustedes Muchísimas gracias Ahí a toda la familia Los organizadores Muchísimas gracias por la invitación A seguir disfrutando Ahí aparece Vamos a Trácula A recetar Cumbia Lo que has provocado de mi No tengo obligación Me ayude la emoción Que es sucia Hoy en tu querer Tú me has conquistado Tío Ay, no puedo decir Lo que llores por ti Y yo te amo Hoy en tu querer Yo solo quiero darte un beso y no más Yo siento lo que siento Comenzarte entre mis brazos y ya No más El Chumil Es tu maripa orquesta Los Fantásticos A todos los corazones enamorados Desarbitables Desarbitables Viva Para la familia Riquiat Enclasando Arriba la familia Riquiat Cunejilla Gózalo 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 Moíz ¡Gózcalo Muchas gracias Muchas gracias a la familia organizadora de este evento por habernos invitado A todos ustedes que nos acompañaron A los Maestros de Grupo Brandlis También muchas gracias por haber compartido Fiesta eh con nosotros Muy pronto nos volveremos a ver Bensales küç Harold ahí, hasta la próxima, con permiso con permiso con permiso en California Juan Silberio Morales el famoso Cangrejo Junior Juan Morales Laris el famoso Tazen Rogelio Morales el famoso Rojo Alex Toch radicado en California también a Tomasito Tiriquís el famoso Chaparro en Dallas, Texas la comujo llegar a aplausos a don Pedro Macario por el esfuerzo don Pedro Martíos Walter Morales Chanim Katiyoshich Chernamlach de Dios Benacraora y Katiyoshich Chibet también compaba que Chibet 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 y Chibet quien disputar Felix Chumil y Grupo Branly Chibet 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 Tal vez que crea Cosrec, tal vez que crea Pnumac, pero malteyóx que enxá ambez, Corjo Cockbal, Chigua, Abuelo San Simón, ya que en arrivar que trambem, ya que en arrivar con fecpizar, doschanim, canteoxixque. Pedro Eduardo Macario Mejía, a arrivar sin colo que la a los Estados Unidos. Así que ha sido un poco más grande. El otro lecente va a ser una cremosa de todos los dos. No te escuches entonces. No te escuchas en la verdad. No te escuchar. No te escuchas en los que te escuchas. No me書z en la publicación. No te escuches. No te escuchas. El álbum de los Estados Unidos La gente se llama el otro, ¿se le ha hecho? Si se lo ha hecho en el grupo de personas, ¿qué es lo que los hombres nos han hecho? Si no se le ha hecho el presidente de la compañía, no se le ha hecho la verdad, pero no se le ha hecho la verdad. ¿No es así? ¿No ha sido muy bien? ¿No es así? Tomás Morales él ayer. ¿Cómo se hizo el señor? Elmer Yonatan Sui Central. ¿No ha sido así? Como se hizo el señor Lozada o suena. ¿No? De hecho, el señor Lozada o suena. ¿No? Lozada, la gente tiene que realizarse. Nosotros simplemente podemos decir que nos ayudan a dar la vida a lo que no es lo que les daño. Algo que se hace, nos ayudan a dar la vida para que nos Gracias Oscar Cifuente 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 Para saludar a cada uno de nuestros amigos Que se encuentran radicados allá en los Estados Unidos Gracias por la confianza El otro año una vez más Estrella Radio y Estrella TV En casa de Don Pedro Macario Algua Gracias por la confianza Gracias por la invitación Aquí están con nosotros entonces Los amigos de siempre El grupo Brandly Los explosivos están de vuelta Para seguir dando lo mejor en este concierto Todos a bailar y disfrutar Que vida solo hay una Y tenemos que gozar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hoy me encuentro muy lejos Muy lejos En la tierra que me dio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me dio crecer La nostalgia me destroce el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro A mi pueblo y a mi funcionar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi adereza Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo haré conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra Donde uno ha nacido Y es más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos El destino nos hizo dejarnos Mas el alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles detenían alombradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y no pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe Y una que otra calleja enpedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo haré conceder Para morirme allá con los míos Aquí estoy establecido En los Estados Unidos En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Papeles no arreglaro Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos y se han olvidado ya De mi Guatemala querida De la que nunca me olvido y no puedo regresar De que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta yo, que aunque la jaula sea yo, no deja de ser prision Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado en español Piensan como americanos, niegan que somos hispanos aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre llorar Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que ni ayer ni me puedan descortar De que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta yo, que aunque la jaula sea yo, no deja de ser prision Cuando me vine de mi tierra y salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más calor Sabía que lo mejor quedaba en el camino Son tres semanas las que tuve que cruzado Y cuando tuve que cruzado y tuve que cruzado Tres veces tuve yo la vida que haría Por eso dicen que soy tres veces mojado De Guatemala y México cuando crucé Dos veces me sale, me hicieron prisionero En mis idiomas y color reflexiones No es posible que me llamen extranjeros Es mi novenido, pero cuando sufrí Las cuales hablo sin las velas es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron que usarás Y que me abriendo por el medio del desierto Por suerte un mexicano a él que llamaba Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que aquí logré la legalización Lo que he sufrido es recorrer a los congreses A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados les dedico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con más! Son la música de Brandly, los amigos de siempre Saludos ahí para... ¡Sebas! ¡Eso! ¡Veo un gatito! Saludos cordiales ahí también para Mari López ¡Wepa, guepa! Ok, ya va a venir también a mí ¡Vamos! ¡Vamos para Juanita! ¡Macario! Ella durmió a calo de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sorté Las rampas del amor Y aquí el amor De música ligera Nada no libra Nada más que nada Los imposibles de Brandly Para Canflejo Jr. Saludos Veinte de noviembre Nos vemos en Chico a Segundo ¡Vamos! 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 Donde enviaré Ceniza de rosas Y pienso evitar Conoce el secreto de aquel amor de música ligera, nada no libra, nada más que nada. Y es que el amor de música ligera, nada no libra, nada más que nada. Nada más que nada, nada más que nada. Nada más que nada, nada más que nada. ¡Los explosivos! ¡De Brandi! ¡Los explosivos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, baby, me dañaste el corazón, que no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay, baby, me dañaste el corazón, que no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me voy a matar mi despecho, en la nube de la calle sin techo Pensando, confiando en este momento, que te enseñó que no vas a comer Es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Ayer me dijeron tus amigas, que andaba buscándome como lo que la calle Y yo veniendo como un loco cerveza, como unos parceros dañándome la cabeza Borrache con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y es... Borrache con el corazón malo, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Ayer me dijeron tus amigas, que andaba buscándome como lo que la calle Y yo veniendo como un loco cerveza, como unos parceros dañándome la cabeza Borrache con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Es tan bella, yo como una botella, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y la mano hacia arriba, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y la mano hacia arriba, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y la mano hacia arriba, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y la mano hacia arriba, que me pierde la paz y caen las caras de llave Y nos casamos en la playa de Calenja Ha llegado más de nueve meses sin ninguna novedad Pero se quita de los peces en termos de cabeza Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Una mañana dos soldados y borones Me juntujeron a la corte en el tunón Me cruzaba como miel de dolores A la sirena me comé el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tienes una carita de angel Deja preciosa Pero con el rujo de tu risa eres una diosa En tus cabellos tiene mi cielo un montón de rosas Pero con el rujo de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Huepa, huepa Huepa, huepa Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, sabes que estás bien Oh, qué gusto de verte encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperarte, encontrarte Vivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas que hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte, sabes que estás bien Oh, qué gusto de verte encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial No te invito de volverte a ver Saludarte, sabes que estás bien Oh, qué gusto de verte encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial No para Canejo Jr. 20 de noviembre Ahí nos vemos Chico al segundo Vamos, Tomás de Guatecón Titimán Gárez Saludos, cordiales No para Santiago Morales Eso Vamos, el presivo Pacheño Gente Yo tengo tanto deseo de conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Como será yo no lo sé A quien te preguntaré Como será yo no lo sé A quien te preguntaré Será una rubia o una peninroca ¿Cómo será yo no sé? Será chaparra, será grandota ¿Cómo será yo no sé? Será una blaca o una gordota ¿Cómo será yo no sé? Será una blaca o una negrota Como será yo no lo sé Como será yo no lo sé Pero yo ya quiero así Que baile cumbia, que me palgote Y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que me palgote Y la cintura y también los pies Ahí le va testamento Lleno de mucha alegría Mucho cariño Y un carramento exclusivo Tranquilo Un carramento exclusivo De huevo a huevo Ahora que siento que ya estoy casado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Hay abogado pero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiero que tengas a la vez comprender Y de la herencia que voy a dejar La verdad no me para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Así yo no tengo que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazo para concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la piel le dice todas mis caricias Para que la paro, la labor y piel Y en mi testamento que la formule Y voy a dejarla toda gozando Y en mi testamento que la formule Y voy a dejarla toda contenta Mi testamento que la formule Y voy a dejarla toda sonriendo Eso Hasta la vista baby Conplacido ahí con el pique de Rigo Tomar Muy bien, muy bien ¿Verdad que ya se cansaron? Vaya, vaya Qué buenísima onda ¿Y saben qué? Esto no va a parar a las doce ¿No? Esto va hasta las doce y media Una bulla fuerte Vaya, vamos a llamar de Bradley Los amigos de siempre Wepa, wepa El próximo año Ya estamos confirmados Una vez más por acá El 2 de octubre del 2025 Aquí nos veremos Con Pedro, Acario Gracias por la invitación Y familia también 40 grados tienen por ahí Vaya, vaya Ahí lo vamos a conocer con 40 grados Y unos temitas que por ahí Están solicitando Con mucho gusto, ¿ok? Ya viene, ya viene Los imposibles de Bradley Quédate un poquito más Todavía no es hora de aburrir Y escucha estas palabras Como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Y hasta hoy así cumplí ¿Se la sabe? Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo? ¿En las nuevas y en las malas Te darías tu calor? ¿Se te olvidó que me derrobas Y dices que no hay marcha atrás? Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común Ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre amado Con la neta Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza La certeza que me hiciste a tu lado Ya lo ves que sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las nuevas y en las malas Te darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Se te olvidó Que me robaste el corazón Y regálenme la voy a jugar ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no le tienes que pagar! ¡No te quieres! ¡Y estamos en palacursivo, Ángel Quino! ¡Pepa, pepa! Y se me da su madre He llegado el final Te has dejado de amar Y que no puedes quedar de ti De un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer ¡Como dice! No te supe hacer feliz Y es algo que me duele A su corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Yo solo contigo No puedo despejar Te llevas mi vida Amor, y si te vas ¡Y arriba los borrachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ya no le tienes! ¡Alba la otra calidad! ¡Ya, ja, ja! ¡No me da ni morales! ¡Allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te va te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo No te esperas Te llevas mi vida Amor, si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo No te esperas Te llevas mi vida Amor, si te vas Te llevas mi vida Amor, si te vas ¿Y dónde estás mentirosa que no te ve? Amigo, el famoso Pacheco Una vez me tome un cariño Me juró un eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer No sé cómo me puse a creer Contigo primero ¿Qué digo? Con mentiras no Con mentiras no No, por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no Y arriba las mujeres Que son mentirosas No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene su amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó Por otro amor Y desde ese día No confío en nadie Sigo mi mundo Sin mirar a nadie Y si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero ¿Qué digo? Con mentiras no Con mentiras no No, por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No, por favor No, por favor Paz, hazlo Para Flexi Y rano Me vuelve para Jens y Canil Saludos Ahí también Para Marisum Saludos para Titi Maglaris Oscar Romeo Calgua Flamoso Fantasma Saludos ahí también Para Flamoso Profe Alessandre Sicac, saludos coreanes Ahí, acompleciendo ahí con 40 grados ¡Vamos! Y mañana nos vemos en Panajachel Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero bañar Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Vamos para las horas jugando en el agua, te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te envío siento esa sensación Hoy soy caliente como nunca por aquí Y el cosa de los dos del verano junto a ti Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me soporta, me quiero bañar ¡Mira qué rico! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Ay 40 grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, pena, no me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua que quiero besar Hay cuarenta grados, también en mi corazón Cuando yo te mío siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré Hay cuarenta grados, nena, no me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Quiero comprarme Ve la cosa, huepa, huepa Y la vuelta, la hueltecita, la hueltecita, la hueltecita, hueltecita, hueltecita ¡Eso! ¡Vamos, chumate, brano, vi! La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe sin gusto Ven a bailar y a disfrutar No me vuelvo Quiero estar siempre así Amore mío Soy feliz con tu abrazo y tu beso Quédate junto a mí todo el tiempo Y queda, que queda de mi amor Con los esposivos de Gran y Mamacita El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Ven a bailar y a disfrutar Nuestro cuerpo Quiero estar siempre así Amore mío Soy feliz con tu abrazo y tu beso Quédate junto a mí todo el tiempo Ya de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe sin gusto Ven a bailar y a disfrutar No me vuelvo Quiero estar siempre así Amore mío Soy feliz con tu abrazo Soy feliz con tu beso Quédate junto a mí todo el tiempo ¡Viene los metales! ¡Viene los metales! El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Ven a bailar y a disfrutar ¡Mueve tu cuerpo! Quiero estar siempre así Amore mío Soy feliz cuando abrace tu beso Quédate junto a mí todo el tiempo Oye, Nacho, ¿dónde estará Lulú? ¡No lo sé! Ando buscando a Lulú Porque se vino a la disca a bailar Anda vestida de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, la cosa lo mueve Se atreve, se atreve Verás que locura Lo suda, lo suda Por esa cosura Cuando ella lo baila Verás que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque me gusta pasarse Porque me gusta la vida Con cumbia caliente La gente taliente Se grita a moverte Me pone a mover con cintura caliente Moverte me dice Me das como grite También me dime Cuando la diré Eso, Lulú Vamos, Lulú Vamos, Lulú Vuelve, Lulú Que rico, Lulú Eso, Lulú Vamos, Lulú Vuelve, Lulú Que rico, Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando Tomando, saltando Gritando, chifrando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Eso, Lulú Vamos, Lulú Vuelve, Lulú Que rico, Lulú Eso, Lulú Vamos, Lulú Vuelve, Lulú Que rico, Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando Tomando, saltando Gritando, chifrando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Que no acabe Con el sabor De los explosivos de Dragni Y en los finales Rolis y Fuentes Muy bien, amigos Y amigas Gracias por acompañarnos En esta oportunidad de la noche Queremos agradecer La sintonía de todos ustedes En esta oportunidad De la madrugada Ya, señores Ya amaneciendo el día jueves Con todos ustedes Compartiendo esta gran actividad Queremos comentarles Que nosotros nos vamos ya A nuestro respectivo descanso Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Desde Catón, Chicuá, Tercero Chichicastenango Celebrando esta gran actividad Recibimiento de misa espiritual Otro aniversario más Que se celebra El día de hoy Gracias a los grandes amigos Que nos acompañaron En esta gran celebración Nosotros ya nos vamos Gracias por habernos acompañado En esta gran actividad Saludamos ahí a Edgar Giovanni Soy Ramos Allá desde la Unión Americana Muchas gracias amigo Edgar por habernos acompañado Por habernos invitado A esta gran celebración Mil disculpas Por algunos inconvenientes Que tuvimos por ahí Pero estuvimos compartiendo Esta gran actividad A lo máximo Muchas gracias Por habernos invitado Por haber pues también Hecho posible Nuestra transmisión De este día Fue un gusto Un placer enorme Haber compartido Juntos a ustedes Esta gran actividad En un ratito Nos vemos con los amigos De San Bartolomé Jocotenango Pero ya nos vemos El día de hoy En unas cuantas horas A partir de las 8 de la mañana Allá estaremos compartiendo Buena madrugada Con permiso